Yo te encontré Saludos esta noche para la vieja Ya llegó la vieja Y esto también para Gianluca Zambrota Cabrón, puro futbolista O sea, Gianluca Zambrota Quién es ese cabrón, pero bueno Anyway, vamos a continuar esta noche jóvenes Si no se les olvide, pues estábamos solamente aquí tratando de Dice, soy italiano Simón, a ver qué es Tráeme la péntola piccola súpito A ver qué es Gianluca Zambrota Tráeme la péntola piccola súpito Súpito Joris, órale Dice, te cambio un beso por el mío Vamos con ese tema, ahí le va Órale pues, ahí está Te cambio un beso por el mío Ahí está para Rafita Martínez, papá Un saludo Y para Kike Belleza, te cambio un beso por el mío Te cambio un beso mío por uno de los tuyos Te cambio un beso mío por uno de los tuyos Y está para la señora que está haciendo la cena La señora Lupita Dora, ahí le va Y está para la vieja Y está para a Gianluca Zambrota Cuatro y dos qué? Cuatro y dos son seis ¿Seis y dos qué? Seis y dos son ocho ¿Y ocho y qué más? ¡Ándale! ¡Ah! Cuatro y dos son seis Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y está para Dulce Mía Son dieciséis ¡Ah! Yo tengo muchas cositas Así es Lupita Dora, primero Dios Pues estamos, este, probando el equipo de audio ahorita Esperando que mañana jale chile Que nomás no está el biche Cristian y todo falla, me cae Y de caricia un pensón Además se que le echa el bajo Tengo el alma de diamante Dos y dos son cuatro ¡Ahí va! ¡Buenas noches! Cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho más Que son dieciséis Dos y dos son cuatro Otro y dos son seis ¡Metiacha, metiacha! Pero más lo que está en la diesta Y luego en la siniestra Siempre quiero de verdad Cuando yo quiero en la vida Siempre quiero de verdad Eso lo aprendí de verdad Eso lo pensé Que lo tenemos almacenado en la testa Con su amor, sentimiento Y un manantial de cara ¡Metiacha la rola, metiacha! Pero un solo sentimiento Y un manantial de cariño Y esta para Gianluca Zambrota Hasta la ciudad de Palermo, Italia ¡Ahí va! Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Cuidado no te equivoques De mi pie a Chagüero Cuando estuvimos allá en el año De mil novecientos chincuenta y seis Y si la suma es distinta De cinco ochentos ¡Ahí va! Si por favor no invoca al Chagüero Vamos chupando tranquilo ¡Ándale! ¡Órale pues ahí va! ¡Salud y a todos por favor! Los traduzco para que vean Gianluca Zambrota dice Saludos a todos por favor ¡Ahí está! Es lo que quisiera ¿Verdad Luz? ¿Verdad Dulce? ¿Sí quién me tiró? Es lo que quisiera ¿Verdad? Pero bueno Igual ya está ¡A la Lupita Dora! Dice ya no invoques al Al Chagüero Por favor Porque eso le pone Puras rolas para dormir ¡Chagüero! ¿Dónde andas papá? Mi mujer Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Una mi mula Y dos mi reloj Dice Dulce Mía ¡Qué bueno que no está mi vieja! ¡Ándale! Dulce Mía va Mi café Cuatro mi gato Cinco teí Cuatro y seis ¡Qué algo rato! Chagüelito por favor Chagüelito por favor Quiera quieras ¿Dónde están las ragazas? ¿Dónde están los güeyes? Se los traduzco ¿Dónde están las chicas guapas? Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho ¿Dónde están los güeyes? ¿Dónde están las velas? ¿Dónde están las velas? ¿Dónde están las velas? ¿Dónde están las velas? Y está para el traos Y está para Gianluca Zambrota Hasta Italia Dos y dos son cuatro Deis y dos son ocho Es difícil La vuelves a hacer Ahí está para el sonido latino Santa Cruz a Tizapán ¡Ahí le va! ¡Váteres colegiala! ¡Ajá! 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 Gianluca Zambrota Desde Italia Con nosotros Cuatro y dos son seis Dos y dos son cuatro Y está para Rafita Martínez Y para Quique Quique belleza, ve que es el roso y su sonido africano No he checado este colegial, no he checado Y está para Sonido Montana, dice el sonido Casanova Para Freddy Reina, el Oriote Xangó Para Luzma, para Cari Rodríguez, para Zuni Para Legallo Sonidero, para Viejo de Santa Pues quién sabe que es Viejo de Santa, no sé qué Arre, no, 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 no Ahí llegó Eva González Santa Cruz Satisapaña presente Con Eva González Y está para Gianluca Zambrota Y está para la vela Estudenza Estudenza Saludos para Lo traduzco Para la colegiala Ahí va Para la vela Estudenza De parte de Gianluca Zambrota Ahí lo va Dice Dos y dos son cuatro Ahorita los pongo este Dulce Que se fueron a bañar los güeyes Ahorita los pongo No se preocupe Lo están secando ahorita Tiene para Ismael Romero A la Lupita Ahorita vamos a secar a los A Luigi Y al Super Mario Ahí van, ahí van Se fueron a bañar los güeyes Uy, la semana pasada no se bañaron Y está para Ismael Romero Buenas noches Ismael Romero Todos somos de Metiches Robando el audio Y tras llega el siguiente locutor Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Ay, de dos salieron cuatro Pues me guisotó mi mujer Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Adelio Pallegario Solidero Y el viejo de Santana Arre Lulú De parte de Lupita Dora Cuatro Cuatro y dos son seis Cuatro y dos son seis Tres mi café Cuatro mi gato Cinco, tres, cinco y seis Que algo rato Y está para Y el amigo Y el amigo Y el amigo Y el amigo Foris Parte de Lucas Ambrota Le sigue a todas las noches No, ese dulce No Tarda en llegar el siguiente locutor Hoy no estamos de pinche metiches Llegando el equipo de audio Hoy en la mañana falla Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Saludos para Marta Juárez Por parte de Ismael Romero Está para la colegiala Suena Hasta Aurora, Colorado Se va Se fue Se fue el temita Bueno jóvenes Pues este Nos vamos a ir Rapidito Como les decía Y les comentaba Que solamente estamos Por una